que de compa amigos hoy les voy a compartir este tweet llamado de los dos con un precio de un dólar con 99 centavos pero si tenemos otros 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 tweets comprados perdón por el equipo de cortes de nosotros tenemos un descuento y nos cuesta un dólar en este caso pues nada más para que sepan vale y muy bien pues ya que instalamos nos va a dar un reinicio rápido y este tipo nos va a crear un manual ajustes donde nosotros vamos a ir y vamos a checar lo vamos a buscar aquí aquí está velox muy bien tenemos la primera opción que es para activarlo la segunda opción para poner un auto cerrar de las aplicaciones después de decir cuando es necesario el darmo para que se vea como de noche el método de activación yo tengo para deslizando el icono hacia arriba que es lo que vamos a hacer deslizando el icono hacia arriba pues nosotros vamos a tener como una vista rápida por así llamarle de las aplicaciones a continuación vamos a ver terminando de ver los ajustes tenemos plugin preferencias para poner preferencias en la calculadora y la aplicación de clima ya que éstas tienen unas vistas muy padres a continuación vamos a verlas y pues aquí nosotros si queremos moverla o quitarla pues la desactivamos en este caso a mí la calculadora me gustó y la del agua no no tengo la del clima perdón no tengo con grados fahrenheit pero ustedes pueden seleccionarlo muy bien y aquí tenemos la vista que queremos en las aplicaciones con el tweak de velox en este caso pues siempre que no instalas se te ponen todas y aquí tú seleccionas lo que quieres ver notificaciones vista o más bien lo que tenemos por ejemplo aquí en app store nosotros podemos seleccionar que salga el app store o las notificaciones depende de la aplicación que sea ahorita vamos a ver como les digo y tenemos para bloquear que no funcionen con este trick cualquier aplicación que nosotros queramos tenemos para usar el touch id cambiar el código y más que sería aquí los desarrolladores y muy bien ahora si ya queremos todos los ajustes vamos a ver qué tal funciona esta aplicación por ejemplo este aquí en mapas yo voy a deslizar el dedo hacia arriba tocando la aplicación de mapas y pueden ver cómo me sale el mapa voy a hacer en safari y pueden ver cómo me sale un navegador para usarlo ahí rápidamente sin tener que abrir necesariamente la aplicación y la verdad es que funciona muy bien por ejemplo ahora el mail lo abro y pueden ver que me dice que no tengo nuevas notificaciones en este caso pues hay algunas aplicaciones que son totalmente compatibles y las otras nos ofrece que veamos las notificaciones por ejemplo aquí en facebook yo voy a deslizar mi dedo y pueden ver cómo me va a cargar la aplicación de facebook desde este pedacito entonces también la verdad es que está muy padre ahí pueden ver y pues ya aquí desde nosotros podemos checar facebook etcétera y enviar mensajes a usar la aplicación pero también en twitter si yo deslizo me puede me deja publicar un tweet como están viendo ahí y pues así podemos hacer todas las cosas en instagram pueden ver me salen las notificaciones etcétera y así pues depende de la aplicación es la funcionalidad que vamos a tener y pues bueno compañeros este es todo el tweet ya saben si les gustó denle like y suscríbanse al canal nos vemos en el próximo vídeo chao chau